¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a brillar hasta que digan Si hay más sed, vamos a beber todos los días De tu ser, el que me acompaña y me guía Si hay calor, que siente tu compañía Que al fogón, vamos a andar con alegría Solo quiero que todos se olviden de nosotros Que solo nos miren y que sean unos pocos Que brindemos, que flotemos Y que no nos digan cómo hacerlo Porque la belleza está en el alma Solo hay que encontrarla Muy tranquilo, bien sereno, sin perder la calma Que si pintas viejo, solo aquí estaremos En cada natido y al ritmo del viento Mi corazón me rogaron 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 Tu corazón Es el motor De tu existir Y tu amor Nos eligió Para seguir Para seguir Me rogaron Me rogaron Me rogaron Me rogaron ¿Dónde están los que prepararán Su nueva estrategia? Armas cargadas De mano en mano De mano en mano Para quitarnos la bronca Me rogaron ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad? 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 ¿Dónde está escondida tanta mierda? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está escondida tanta mierda? ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad? ¿Y qué del mismo fondo que tocas con la palma? ¿Qué le brota en tu mirada? ¿Qué fuerza? ¿Qué impulsa? ¿Qué ganas de ser está? ¿De querer instar y gritar? ¿Hay que ponerse a pelear? ¿Hay que volverse a parar? ¿Hay que ponerse a pelear? ¿Hay que ponerse a pelear? ¿De querer instar con el destino? ¿Lo que nos sobra es la habilidad? ¿Amigo? ¿Las herraduras bien puestas en los pies? ¿Y a no perderse el agarro? ¿Vos sabios lo sabés? Sus espinas no duelen cuando no esquivamos Marcar bien el sendero se convirtió en lo diario No sigas huellas o tenés tu calendario Busca en las raíces los nutrientes necesarios Para devorarse las semanas y los meses Para estar más contentos y el sufrimiento no nos beses Sembrar el deseo en lo que no lo han pensado Hay que vivir mosteados Que la afuera se quede quieto Y te vea moverte Como parte de esta parte Y es que somos parte y miramos expectante Quien reparte la mejor parte del pastel Viajamos en el mismo bondi, el mismo sur, el mismo norte Su carácter lo mantiene Siempre despierto En el mismo lugar Pero creciendo por dentro Afuera el grito del interior Seca de nuestro tallo El mejor color Para devorarse los meses Las semanas y los días Para quedarse sin saliva Pero nunca más callada Sembrar el deseo en lo que no lo han pensado Hay que vivir monteados Hay que ponerse a pelear con el destino Porque no sobra La vida de amigo Las herraduras Bien puesta en los pies Ya no perderse el argarrobo Lo sabio, lo sabés Se dará, pasará Lo que te duele También se irá Por la puerta Para afuera Movete, salta Apoyalo dedo en el volumen Que se pudre Que el dolor te sea leve Que la sangre no te manche Que lo que hoy te duele Que mañana se te pase Que el dolor te sea leve Que la sangre no te manche Que lo que hoy te duele Que mañana se te pase No hay que ponerse a pelear Con el destino Porque no sobra La vida de amigo Las herraduras Bien puesta en los pies Ya no perderse el argarrobo Sabio, lo sabés No hay que ponerse a pelear Con el destino Lo que no sobra Es la vida de amigo Las herraduras Bien puesta en los pies Ya no perderse el argarrobo Sabio, lo sabés Hay que ponerse a pelear Con el destino No hay que ponerse a pelear No hay que ponerse a pelear No hay que ponerse a pelear No hay que ponerse a pelear